Como aves precursoras de primavera En Madrid aparecen las violeteras Que peregrinando parecen golondrinas Que van piando, que van piando Llévela usted señorita No vale más que un real Cómprame usted este ramito, cómprame usted este ramito Pa' lucirlo en el ojal Son sus ojos alegres Su fase risueña Lo que se dice un tipo De madre leña, de ta y castiza Que si entornan los ojos, te cauteriza Te cauteriza Llévela usted señorita No vale más que un real Cómprame usted este ramito, cómprame usted este ramito Pa' lucirlo en el ojal Cómprame usted este ramito, cómprame usted este ramito Cómprame usted este ramito, cómprame usted este ramito Pa' lucirlo en el ojal En el hogar Cómprame usted este ramito, cómprame usted este ramito